Bien, ahora vamos a ver en nuestro tema de hoy, en lo que es el círculo, vamos a ver un breve repaso de lo que son magnitudes proporcionales. Entonces diremos que una magnitud es toda propiedad de los cuerpos que puede ser medida. O sea, todo lo que puede ser medido y que tiende a cambiar de valor o intensidad se llama magnitud. En resumen es todo lo que puede ser medido. Luego tenemos magnitudes proporcionales. ¿Qué son magnitudes proporcionales? Son aquellas que cuando son comparadas y varía una de ellas, hace que la otra también varíe en forma proporcional. Estas magnitudes se dividen en dos clases. Las magnitudes directamente proporcionales y inversamente proporcionales. Veamos cómo son las magnitudes directamente proporcionales. Acá que es bien fácil, hay que saber interpretar. Entonces, mira, ¿qué son magnitudes directamente proporcionales? Son aquellas que al aumentar o disminuir una de ellas, hace que la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, entre ellas, ¿qué es lo que se va a cumplir matemáticamente? Que el cociente de esas dos magnitudes siempre debe ser constante. Si tenemos dos magnitudes, por ejemplo, A y B, éstas serán directamente proporcionales si se cumple que la magnitud A dividida entre la magnitud B resulta una constante. Bueno, entonces, ya sabemos, entonces, por qué es que o cómo se define magnitud directamente proporcional. Pero las magnitudes directamente proporcionales también tienen un gráfico. Por ejemplo, si las magnitudes, esta es la magnitud A y esta es la magnitud B, hay un gráfico que lo vincula y los puntos de intersección van a formar una especie de recta. Pero se van a interpretar de la siguiente manera. Por decir, si la magnitud A3, A3 y es la magnitud B3, ¿no? Si una de ellas sube, la otra también sube. Por ejemplo, acá, esta magnitud B3 también va a subir. Y si, por ejemplo, esta magnitud baja, la otra magnitud también baja. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando una sube, la otra sube. Y cuando una baja, la otra también baja. Y se cumple lo siguiente. En el gráfico se cumple que esta sucesión, digamos, de magnitudes. Esta es igualdad de magnitudes. No funciona como una proporción. Se iguala una constante K. Es decir, estos cocientes. Los cocientes correspondientes. Se iguala una constante K. Ahora veamos las magnitudes inversamente proporcionales. Son aquellas que, si una aumenta, hace que la otra disminuya. Y cuando una disminuye, hace que la otra aumenta. Matemáticamente, se cumple que su producto es siempre una constante. Es decir, que si tenemos dos magnitudes, A y B, serán inversamente proporcionales cuando se cumpla que el producto de la magnitud A por la magnitud B es una constante. Además, de igual manera, tiene su gráfico. Su gráfico ya no es una recta, sino va a formar una curva. Que es una rama de una hipérbola equilátera. Esta curva es, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, si yo tengo la magnitud A2 y acá B2. Si esta magnitud va baja, o sea, baja de valor. Observamos que la otra está subiendo, ¿no? Si estamos trabajando con respecto a la magnitud A2 y B2, ¿no? Y así podemos observar, ¿no? Mientras uno baja, uno baja, la otra sube. Sube, ¿no? O sea, aumenta de magnitud. Y de igual manera que en el caso de las directamente proporcionales, observamos que los productos son constantes, ¿no? La magnitud A1 por la magnitud B1 es igual a la magnitud A2 por la magnitud B2. Y todos estos productos sucesivos de magnitudes es igual a una constante K. En otras palabras, el K representa que el producto entre los valores de las magnitudes dadas es el mismo. Entonces hemos visto un pequeño resumen de lo que es las magnitudes proporcionales. Y enseguida vamos a realizar algunos ejercicios para complementar esta pequeña teoría. Bien, entonces continuaremos. No importa. Voy a hacerle una pregunta. ¿Por qué sale 21? ¿21? Claro, divide 56 entre 8 es 7. Y 7 por 8 es 21. Ahora sí entendí. 7 por 3. Ya está. Ya. En el primer caso es teórico, nada más hay que revisar. Y en este es como lo estoy explicando. Ya. Este, ¿qué más tenemos? A ver, otro ejercicio más. Ya. Este. Este es gráfico, por ejemplo, ¿no? Dice calcula A. ¿Qué tipo, este gráfico, qué tipo de proporción es? Directamente proporcional. Directamente proporcional. Entonces se va a cumplir que los cocientes son constantes. O sea, 3 sobre A es igual. Vamos a poner un valor conocido. 12 sobre 20, ¿ves? 12 sobre 20. De acá yo puedo hallar A. Ojo, cuando se tienen así, así. Esta es una cuarta proporcional que hemos visto en las clases anteriores. En proporciones, ¿no? En proporciones, ¿no? Esto. En la A, entonces sale. En la A, ¿cómo haces? Sale así, ¿no? 20 por 3 entre 12, ¿no? 5. 5 va a ser 20 por 3 entre 12. No, 20 por 3, 60. 60 entre 12 va a ser 5. ¿Cómo hay o B? Lo A no va a meter, ¿no? A no va a meter, ¿no? Ahí va. Ya. A no va a meter. No hay B. Entonces sería 5 la respuesta, ¿no? 5 se debe la respuesta. Nada más. Acá alcanza para uno más. Dicen el siguiente gráfico. Dice cuando se muestra la distancia que recorre un móvil en determinado tiempo, ¿no? Entonces, tiempo con distancia, ¿qué tipo de relación es? Tiempo con distancia. Directamente de P. Diversamente. ¿Cuánto? Inver. Inver. IP. IP, ¿seguro? Sí, ¿no? Inversa o directa. Directamente proporcional. Es directa. Porque. Claro. Más tiempo. Más distancia. Más distancia. Menos tiempo, menos distancia. Entonces, este es de P. De P, ¿no? De P. Como es de P, los cocientes son iguales. O sea, 0,505 sobre 50, igual a X sobre 150. Así sería, ¿no? Doscientos cincuenta y uno punto cinco. Ajá, pero ¿esto cuánto sale? Sería X igual saldría 0,5. Uno punto cinco. Ciento cincuenta sobre cincuenta. ¿Cuánto sale? Esto es cuando sale el X. ¿Cuánto sale el X? Sería. Uno punto cinco. Uno punto cinco. Sería, ¿no? Ciento cincuenta, cinco tres. Uno coma cinco. Y de acá saco. El X, mira, el X ya vale uno coma cinco. Sería uno coma cinco. Cinco sobre ciento cincuenta. Sobre ciento cincuenta igual a dos coma cinco por Y. ¿Y cuándo sale Y acá? Tienes, Jesús, resultado porque ya se va a borrar. Doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta. Entonces, si hacen igual que en el caso anterior, sale doscientos cincuenta. Me piden X más Y. Entonces, X más Y. Va a salir doscientos cincuenta y uno cincuenta. Doscientos cincuenta y uno cincuenta. Doscientos cincuenta.